Es una esperanza de llegar, estoy vestida, estoy producida. Sentirse como una princesa en ese momento. Las ilusiones que teníamos de la cena blanca. Me imaginaba como madre, pero no a esta edad. A los 15 años ya tuve mi primer bebé y ya estaba juntada. Las chicas hacían lo que yo llamo el signo del poncho. Se ponían el poncho en el mes de marzo, cursaban su embarazo con el poncho puesto, terminaba el embarazo y adiós. No hay que olvidarse de que ella en todo momento estuvo ocultando el embarazo para hacer su vida, es decir, para salir a divertirse. Yo entendí perfectamente lo que le había pasado a Romina. Fue una situación de locura en el momento del hecho donde vio la cara del violador en el bebé. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina